Que onda amigos de youtube Los saluda aquí su cuate Delta Force Pues bueno, esta vez voy a Me voy a echar una partida en vivo Totalmente en vivo Vamos a ver como nos va Esperemos si nos vaya muy bien Miren, ya encontramos esta partida Esta ya esta empezada como siempre Para varer, verdad No se si a ustedes les parece, pero a mi siempre me meten las Partidas empezadas A ver, vamos a entrarle Aunque esta super empezada Pero bueno, ni pedo A ver como nos va, por aquí mataron a uno A ver Ya te vi Tómala Tómala La mayoría anda con sniper Yo no me puse sniper Vamos a jugar con la ACR Puta madre Me estaba, me estaba esperando este cabrón Se la voy a aplicar Vean Hijo de su puta madre Por aquí viene uno Vean como son de malos estos cabrones Bueno, igual yo, verdad Porque no pude matar Ni uno de esos dos A ver, a ver Por aquí debe estar uno Vean a este cabrón Vean a este cabrón Vean como estaba campeando el puto Vean como son de camperos estos cabrones No mames Así o más camperos ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo mataron Vamos a... Ahí estaba Es casi de arriba, cabrón Tómala A ver ¿Dónde están campeando, cabrones? A ver Por acá ¿No? ¿No vienes por aquí? Sí Sabía que venías por aquí Cabrón A ver si no me matan A este campero Le voy a dar En toda su madre Vean Todo un mala pendejo No sé por qué campean Señores ¿Eh? Me equivoqué Me equivoqué Pensé que era enemigo Pero el enemigo A ver Quítense, cabrones Ahora resulta que hay fiesta Acá arriba ¿Qué pedo? A ver Ven, cabrones Ven Como decís No le campean Es diferente No, eso no le voy a dar No, no huyas No huyas Ah ¿Por qué? A ese campero de acá A ver si le doy ¡Cómetela! Acá A ese no le voy a dar Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi ¡Cómetela! Ja, ja A ti también, cabrón No sé por qué Por qué campean, señores ¿Eh? Están muy camperos Esos cabrones A ver No, a ese no lo voy a poder matar Ojalá Ojalá Pudiera Meter A ver Sé que estás por acá arriba Te escuché, cabrón Antes de que sacara la partida Voy a sacar Mi AC-130 A ver A ver Vamos a vender No lo maté No puede ser ¿Dónde que va? ¿Dónde están? ¿Dónde me lo quieren tirar? A ver A ver Si te mato Oh Bueno Espero les haya gustado Fue totalmente vivo La verdad No, no No Este Nunca le había hecho Espero Y les haya agradado Bueno Si les gustó Y quieren un poco más de esto Dejen sus likes Y comenten por favor ¿Vale? Muchas gracias Nos vemos Bye